Sin tu amor, no se que vaya a ser conmigo Sin tu amor, no se cual sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mi Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta, no lo puedo negar No se como de mi vida te putiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y me pregunto por qué Porque tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que solo escucho entre los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor, sé que vayas a ser conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sin venir Dime si algún día chico yo te fallé Cometí mis errores pero jamás te fui infiel Nunca me atreví a abandonarte sin pensar En las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar Tus besos, tus caricias, tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorarme Te aseguraré de que tengas tu misma forma de amar Y créeme, pues mi alma te habla y no te miente Mis ojos se acostumbraron para ti solamente Yo y te oran porque tu presencia se disolvió Entre el odio, el rencor y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte Ser rica de mí, mis ojos lloran por ti Sin tu amor, no sé qué vais a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Sin tu amor, no sé qué vais a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Sin tu amor, no sé qué ver a quererte, volver a mirar Sin tu amor, no sé qué query